Comprometido en brindar espacios de distracción y descanso, Colipro ofrece en diferentes zonas del país centros culturales y recreativos para el disfrute de las personas colegiadas y sus familias. Con un cálido clima y rodeado de los hermosos paisajes del Pacífico, Colipro le invita a visitar el Centro Cultural y Recreativo de Punta Arenas, donde los colegiados podrán disfrutar de un entretenido día de campo en compañía de sus familiares y amigos. El centro cuenta con piscina para adultos y niños, perfectas para un refrescante momento de diversión. También podrá disfrutar sus almuerzos en el área de picnic y ranchos rodeados de zonas verdes con árboles frutales. Para hacer deporte, este centro le ofrece un gimnasio al aire libre y además cuenta con una zona de juegos infantiles. El acceso es gratuito para personas colegiadas que se encuentren al día en el pago de su colegiatura. Además de sus familiares, cada colegiado tiene derecho a ingresar con un máximo de 3 invitados, quienes deben cancelar el monto de entrada vigente. Este centro está ubicado en Esparza, Punta Arenas, 400 metros oeste del Puente de Barón. ¡Venga con su familia y disfrute de este centro recreativo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!